Desde el año 2007, mediante la ley 29073, se designa el 19 de marzo como Día del Artesano Peruano, resaltando así la importancia y labor que hombres y mujeres de oficio cumplen en nuestra sociedad y dedicados a esta noble tradición. Su destreza y creatividad son preservación de nuestras tradiciones y pilares fundamentales en los valores culturales, así como en la generación de empleo y autoempleo a lo largo de todo nuestro país. El Día del Artesano es un día muy importante para la región y para todos los artesanos peruanos. El trabajo que ellos tienen como artesanos es convertir nuestra cultura, nuestros conocimientos, nuestra gastronomía y todo lo que abarca nuestra comunidad también en arte. Ellos son grandes artistas, son grandes artistas que no solamente hacen una artesanía para el momento, sino hacen una artesanía para estar siempre presentes en el mundo y siempre presentes constantemente en nuestro territorio. Yo creo que ellos son parte de la historia y hacen historia con sus manos. Entonces, realmente yo quiero un fuerte abrazo para todos los artesanos. Yo los admiro muchísimo, porque ser artesano en el Perú no es fácil. Ser artesano en el Perú hace muchísimos años casi nadie ha considerado a los artesanos y creo que acá tenemos artesanos que pueden confirmar eso. Ahora los artesanos ya son tomados en cuenta, ahora los artesanos ya son parte de nuestra comodidad. Ahora ya tienen un nombre, ahora tienen un día especial. Ahora ya ellos pueden estar en ferias, ahora pueden ellos estar a nivel internacional también y siempre han debido ocupar ese espacio. Por lo como Dios, ellos llevan la historia de nuestra comunidad, de nuestra cultura en sus manos y en su arte y en lo que ellos desarrollan. Por ello, la Municipalidad Provincial de San Martín, a través de la Subgerencia de Promoción de Turismo en Alianza Estratégica con la Dirce Tour Bajo Mayo, la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín y el Colectivo de Artesanos de la Provincia de San Martín, Lamas y El Dorado, han desarrollado una nutrida programación para reconocer el trabajo invaluable que desempeñan las mujeres y hombres en el mundo artesanal, muy especial en nuestra provincia de San Martín. La programación por el Día del Artesano Peruano 2024 se desarrollará desde el 17 al 31 de marzo, donde las instituciones organizadoras invitan cordialmente a los turistas y población sanmartinense a estas celebraciones que tienen como días centrales los feriados de Semana Santa, donde se desarrollará la Feria Artesanal y Cultural Makiwán Gruradu 2024. En realidad, esto es un trabajo articulado, que venimos trabajando ya por años y en esta fecha especial que es el día de mañana, el 9 de marzo, en realidad hemos tenido, no hemos tenido que pasar por alto las actividades. Por lo tanto, como ustedes podamos observar, las actividades han iniciado oficialmente desde el día de ayer con la misa y también con el guisamiento del pabellón, conmemorando el Día del Artesano Peruano. El día de hoy estamos haciendo el lanzamiento de actividades, como por ejemplo, el día de mañana tenemos un conversatorio, aquí en las instalaciones del auditorio de la Cámara de Comercio, referido al tema de las potencialidades de exportación de la artesanía sanmartinense. Vamos a tener personas que van a poder compartir sus experiencias y también, de esa manera, fortalecemos las capacidades de cada uno de ustedes, artesanos y artesanas. El día también se va limatizando con entrevistas que vamos a tener en los diferentes medios de comunicación y la feria artesanal y cultural que inicia el 27 de este mes de marzo hasta el 31. Hemos elegido estas fechas justamente teniendo en cuenta que se nos aproxima el feriado largo por Semana Santa. Y es una ocasión muy especial también poder impulsar este tipo de actividades o espacios, en donde nuestros artesanos no solamente van a comercializar sus productos de las diferentes líneas artesanales, sino también se les va a promover la actividad turística porque son fechas claves en donde vamos a tener presencia de turistas en nuestra ciudad y también a lo largo de la región San Martín. Entonces, es propicio poder impulsar este tipo de actividades, aprovechando también lo que se nos adicina a estas fechas como un feriado largo. Entonces, de alguna u otra manera, invitamos a ser parte de estas actividades y el día de mañana después también del conversatorio también se va a tener un almuerzo de confraternidad con todos nuestros artesanos y artesanas. Y también, más que todo, porque de alguna u otra manera también buscamos reconocer y el trabajo que ellos hacen, el trabajo invaluable en realidad que hacen, porque no solamente lo plasman en sus diferentes trabajos que vienen haciendo, sino también esto lo trabajan, bueno, lo comparten también ellos con sus familias y esto ya se hace como una cadena de transmitir el arte a través de sus manos. En esta feria se expondrá productos como artículos tallados en madera, textilería, bordados, bolsos, artículos en algodón nativo, bisutería, cerámica, artes plásticos, accesorios, entre otros. Para nosotros como Municipalidad Provincial de San Martín, y sobre todo en mi calidad de alcaldesa encargada, es de entera satisfacción poder dirigirme a cada una de ustedes, artesanos y artesanas, y en coordinación articulada con las instituciones aliadas como la Cámara de Comercio y Producción y Turismo de San Martín, la Quisentur, Bajo Mayo y el colectivo de artesanos del Eje Centro que congrega a mujeres y varones de la provincia de San Martín, Lamas y El Dorado. Es preciso resaltar la predisposición y el compromiso de nosotros como Municipalidad Provincial de San Martín en esta fecha importante del calendario nacional, como es la festividad del artesano, que se celebra este 19 de marzo, en el cual fue instituido mediante la ley 20.073 en 2007, donde se destaca la labor de cada uno de ustedes, que se dedican a esta noble y sacrificada profesión, porque Dios ha puesto el talento y las habilidades en sus manos, y el arte y la destreza que lo plasman en las diferentes piezas y en las diferentes líneas artesanales, como en este día estoy con esta hermosa blusa hecha por nuestras artesanas de Chacuta. Y cómo no sentirnos alegres, ¿verdad?, de representar a nuestro pueblo, que es nuestra región de San Martín. Asimismo, se desarrollará conversatorio Potencialidades de Exportación de la Artesanía San Martinense en las instalaciones de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín. De acuerdo a la ley de 19.073, que es la ley del artesano, nosotros somos reconocidos y promotores, en realidad, de nuestra cultura, nuestras tradiciones, el arte y las costumbres de nuestra artesana. Quiero agradecer, definitivamente, en nombre de todos los artesanos, por hacer realidad que llegue el abasaje, en realidad, y que no solamente sea estas fechas, sino que para nosotros, ustedes como ente de fortaleza, para nosotros seguir promoviendo nuestros productos, ¿no?, porque es la base fundamental, es la canasta familiar, con esto nuestros padres nos han dedicado, nos han criado, nos han dado todo. Así que nosotros siempre agradecidos con eso y que sea siempre la fortaleza para poder seguir viviendo este arte que siempre nos identifica. Estas actividades contribuirán al desarrollo y al impulso económico de los maestros, artesanos y artesanas de nuestra provincia.